El actor salió de la serie durante la sexta temporada tras una supuesta enfermedad Rafael Amaya es Aurelio Casillas en El Señor de los Cielos, foto, Telemundo fans de El Señor de los Cielos, se quedaron con las ganas de volver a ver a Rafael Amaya durante el final de la sexta temporada. El personaje que interpreta el actor, Aurelio Casillas, siguió en coma y Amaya no volvió a aparecer en escena más que en algunas fotos. La séptima temporada de la narcoserie fue confirmada por la propia cadena Telemundo durante el capítulo final, pero los seguidores de la producción se quedaron con la duda si Rafael volvería. Aunque el actor ha mantenido un bajo perfil tanto en redes sociales como en eventos públicos, Amaya volvió a aparecer en las pantallas de la cadena latina en una campaña navideña. En ese mismo comercial aparecen estrellas exclusivas de Telemundo como Araceli Arámbula, Adamari López, Carolina Miranda, Gaby Espino, entre otros. Punto. Los fans del protagonista de El Señor de los Cielos, entendieron que Amaya sigue en Telemundo y hay esperanza de que regrese su personaje en la séptima temporada. ¡Gracias!